Bienvenidos a Cientific2, hoy trataremos sobre... Bienvenida y bienvenido a la unidad 1, conceptos fundamentales para el desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología. Sesión 4, retroalimentación en el marco de la evolución formativa. Identifica. A continuación, te invitamos a leer la siguiente situación. Para la retroalimentación grupal, la docente presenta la evidencia, dibujo, de uno de sus estudiantes a los demás. Trata sobre cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera íntegrada. La docente busca que los estudiantes analicen el dibujo para identificar si el sistema digestivo está correctamente representado. ¿Cómo podemos retroalimentar a nuestros estudiantes para ayudarlos a progresar en sus competencias? ¿Qué concepción errónea ha representado el estudiante sobre el sistema digestivo? ¿Qué tipo de conocimientos disciplinares y pedagógicos propios del área están implicados en esta situación? Te invitamos a escribir tu respuesta. Retroalimentación en el marco de la evolución formativa. Analiza. Estimada y estimado docente, a continuación, compartimos información que nos permitirá la respuesta a las preguntas propuestas. 4.1. La evolución formativa en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. 4.2. Errores conceptuales. 4.3. Retroalimentación en las competencias relacionadas a ciencia y tecnología. 4.1. La evaluación formativa en el marco del CNM. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa es la información recopilada, interpretada, analizada y valorada acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante. 5. Es utilizada por los docentes para tomar las mejores decisiones sobre los próximos pasos a considerar en su planificación para que puedan lograr las competencias. ¿Para qué evaluar? El Currículo Nacional de Educación Básica menciona los principales propósitos de la versión formativa. 5. A nivel de estudiante. Lograr que los estudiantes sean autónomos en su aprendizaje al reflexionar sobre sus dificultades, necesidades y fortalezas. 6. Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos y errores, para comunicar lo que hacen, saben y lo que no. 7. A nivel del docente. 8. Atender la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados individualmente, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. 9. Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los estudiantes. 10. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usando una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las priorizadas. 10. Errores conceptuales. Las concepciones erróneas en ciencias hacen referencia a respuestas equivocadas que tienen las y los estudiantes respecto a los conceptos científicamente aceptados dentro del cuerpo de conocimientos teóricos manejados. 11. Furio, Solvés y Carrascosa mencionan a modo de ejemplo los siguientes errores conceptuales. 11. La estrecha asociación entre la fuerza y el movimiento de los cuerpos en mecánico. 12. La asociación entre la flotación de los cuerpos y su falta de peso. 13. La poca materialidad de los gases y de ahí que no se consideren sustancias que intervienen en las reacciones químicas. 14. La influencia del medio físico en los campeos y del genotipo de los seres vivos. 15. La transferencia de las propiedades macroscópicas de las sustancias a los átomos. 16. La idea de que la luz se ve. 17. La creencia de que las plantas verdes durante el día consumen dióxido de carbono y expulsan oxígeno, mientras que durante la noche lo hacen al revés. 17. Cambio conceptual. 18. Para el cambio conceptual se considera la construcción de conceptos a partir de las concepciones previas, siendo conscientes de que lo hacemos, lo que significa un mayor control de la propia cognición y del propio aprendizaje. 18. Error como oportunidad. 19. Según Anihovich y González, la posición constructivista respecto del error implica aceptar que este es inevitable y comprender que negarlo o pasarlo por alto implica eliminarlo. 20. Asumir que es necesario reflexionar junto con el sujeto que comete el error para ayudar en primera instancia a tomar conciencia de él para superarlo, lo que significará lograr un aprendizaje más complejo y profundo. 21. Investigar cuáles son los errores sistemáticos de las disciplinas que enseñamos para proponer situaciones que permitan explicitarlos y tratarlos. 22. En ese proceso de concebir el error como oportunidad de aprendizaje, es necesario que la o el docente esté atento para identificarlo. 4.3. Retroalimentación en las competencias relacionadas a ciencia y tecnología. Consiste en devolver a las y los estudiantes información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. 5. Para que la retroalimentación sea eficaz, la o el estudiante debe identificar los aciertos, errores y aquellos aspectos que requieren más atención. A partir de ello, debe brindar información oportuna que lleve a las y los estudiantes a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. Tipos de retroalimentaciones Tipos de retroalimentaciones El Ministerio de Educación 2019, en el manual del Comité de Oración, diferencia los tipos de retroalimentación en cuatro categorías. Por descubrimiento o reflexión Consiste en guiar a las y los estudiantes para que ellos mismos descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones y de sus errores. Descriptiva Comprende ofrecer oportunamente a alas y los estudiantes elementos de información suficientes para mejorar su trabajo, describiendo lo que hace, que esté o no logrado, o sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. Elemental Elemental Consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta. Incluye preguntarle si está seguro de su respuesta sin darle más elementos de información, o bien brindarle la respuesta correcta. Incorrecta Trata de ofrecer información errónea al estudiante, o dar la señal de que algo es correcto cuando es incorrecto, o viceversa, durante la retroalimentación. Ideas Fuerza Las concepciones erróneas en ciencias hacen referencia a respuestas equivocadas que tienen las y los estudiantes respecto a los conceptos científicamente aceptados dentro del cuerpo de conocimientos teóricos manejados. Para asumir el error es necesario reflexionar, junto con la o el estudiante que lo comete, para ayudar en primera instancia a tomar conciencia de él y así pueda superarlo, lo que significará lograr un aprendizaje más complejo y profundo. Para que ocurra el cambio conceptual, se considera la construcción de conceptos a partir de las concepciones previas, siendo conscientes de que lo hacemos, lo que significa un mayor control de la propia cognición que el propio aprendizaje. La retroalimentación consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. Se identifican sus aciertos y errores recurrentes. Retroalimentación en el marco de la evaluación formativa. Con prueba. Ahora te toca a ti. 1. Como parte de una unidad de aprendizaje sobre cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera integrada, un docente solicita a sus estudiantes que representen el sistema digestivo. A continuación, se muestra la representación de un estudiante. 2. ¿Qué ítem representa uno de los errores en la representación del estudiante? Marca la alternativa correcta. Esta opción es un error ya que los órganos accesorios forman parte del sistema digestivo. Estos son los dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. 2. Como parte de una unidad didáctica, un docente solicita a las y los estudiantes que forme equipos de trabajo para realizar una indagación que les permita responder las siguientes preguntas. 3. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para retroalimentar a Marcela respecto de la necesidad de controlar algunas variables en su propuesta de indagación? 4. ¿Marca la alternativa correcta? En este caso, la pregunta hace referencia a las evidencias que ha corregido luego del análisis de los datos para validar la hipótesis, que las levaduras son seres vivos o no. Marcela requiere reflexionar sobre los factores o variables control o intervinientes. Metacognición Después de haber leído y reflexionado con las situaciones presentadas en el fascículo, te invitamos a completar el siguiente diagrama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!